Estas son tres historias reales aterradoras de mejores amigos. Tres historias reales de mejores amigos. Número tres. Ya lo vi. Esta es una historia personal. Ya lo vi, 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 ya lo vi. Creo que no, creo que no. Muy delicada. Así que voy a cambiar los nombres y pequeños detalles para que nadie pueda reconocer que soy yo. Tuve una muy buena amiga llamada Eva durante casi siete años, desde la escuela secundaria. Fuimos juntas a la universidad y hasta compartimos dormitorio. Ok. Más adelante, cuando estábamos en segundo año de universidad, nos mudamos a un apartamento fuera del campus. Era un apartamento de cuatro dormitorios y nuestra tercera compañera de cuarto era nuestra amiga Diana. Bonito departamento, eh. Acercanas a ella, pero igual nos llevábamos muy bien. De hecho, las tres salíamos juntas los fines de semana, pero era con Eva con la que yo tenía la suficiente confianza como para contarle mis cosas más íntimas. Casi al final del semestre, se acercaban las vacaciones y estábamos planeando los días que iríamos a casa. Diana y yo pensamos irnos el mismo día, pero Eva se iba a quedar un día más porque necesitaba cubrir un turno extra en su trabajo. Ok. Al llegar el día en que Diana y yo nos fuimos, le dije adiós a Eva, aunque probablemente me la encontraría el día siguiente. Salí a la carretera, pero me vino un presentimiento de que me había olvidado de algo. Me detuve a un lado de la carretera inmediatamente y revisé mis maletas en busca de mi laptop. También revisé mi mochila. Ok. Me di cuenta de que la había olvidado. Y se regresó. Ya había conducido media hora y ahora tenía que regresar. Verga. Seguro para buscar mi computadora. Que de la verga. Por mucho que no quisiera, tenía que hacerlo. No podía pasar ni un día sin mi laptop. Cuando llegué, entré y llamé a Eva para contarle lo idiota que había sido. Como no me contestó, supuse que se había ido. Su puerta estaba totalmente abierta, que por lo general la mantenía cerrada, especialmente cuando no estaba en casa. Revisé mi habitación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La tenía la Rumi. Por curiosidad caminé hacia la puerta de Eva. Miré dentro de su cuarto. Y ahí estaba. Mi computadora estaba abierta en su cama, al lado de la suya. Porque no me había llamado o enviado un mensaje. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En mi cama, dijo. Mi computadora estaba abierta en su cama, al lado de la suya. ¿Mi computadora estaba en su cama, al lado de la suya? ¿Cómo es eso? O sea, al lado de su computadora. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Que no me había llamado o enviado un mensaje. Entré a recoger mi computadora y vi que había iniciado sesión. No mames. De alguna manera, Eva tenía mi contraseña. No mames. Miré su laptop y a partir de ahí, todo empeoró. Había una carpeta abierta que contenía muchas fotos. Eran fotos mías. No mames. Algunas de las imágenes más inquietantes que encontré. Fueron fotos mías desmayadas en el sofá después de noches de borrachera. Y otras fotos en toalla en mi habitación o en el baño. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué tenía eso? Apagué mi computadora y comencé a buscar en su habitación. La enfermedad está de mierda. Específicamente en su armario. Y encontré varias de mis pertenencias. No mames. En su mayoría, prendas de vestir. Agarré todas mis cosas y salí corriendo del apartamento. No mames. No llamé a Eva. Llamé a mis padres tan pronto como volví a mi auto. Ni siquiera pudieron darme consejos porque todo eso era una locura. Cuando llegué a casa, vi que Eva me había bloqueado de todo. Instagram, Facebook. Asumí que también había bloqueado mi número. Cuando regresé al apartamento una semana y media después. Ya no estaba. Había sacado todas sus cosas. Hija de puta. No la volví a ver durante casi un año. Pero. Hasta que salió con amigos que teníamos en común y nos encontramos. No mames. Ni siquiera me miró. Hija de puta. La persona que pensé que era mi mejor amiga durante siete años. Era una enferma acosadora que almacenaba fotos íntimas mías. Y robaba mis pertenencias. Esto me. Yo con. La neta. Me duele mucho decirlo así. Pero la neta no. Pero yo conozco a gente que tiene roomies y hasta le roba la tarjeta de crédito. O sea iba a ser un chiste de otra persona. Pero ya me acordé bien. Recordé un incidente que ocurrió en nuestro primer mes en el apartamento. Estaba borracha después de una noche de tragos. Y me desperté poco después de quedarme dormida. Por un sonido en mi cuarto. Me froté los ojos y miré alrededor de la habitación. Pensando que había visto y escuchado a alguien. Parecía que había algo en el clóset. No. Estaba tan asustada que corría a la habitación de Diana gritando. Porque su cuarto estaba más cerca. Cuando fue a revisar la habitación conmigo. El clóset estaba vacío. No. Pero al parecer Eva nunca se despertó para ver qué estaba pasando. Ahora que lo pienso era ella la que estaba en mi armario esa noche. Me revuelve el estómago a pensar en todas las cosas que pudo haber hecho. Y de las que nunca me enteraré. ¿Qué le estaba viendo mientras dormía la enfermita? A la mierda amigo. Mi viejo amigo Miguel era un tipo que tenía una serie de trastornos o algo así. Sufría de insomnio, ataques frecuentes de terror nocturno y luchaba contra la depresión. Terror nocturno es de la vera. Seguro de que además tenía otros problemas personales que nunca quiso contarme. Todo lo que sé es que tomaba muchos medicamentos. Un día él y su compañero de cuarto tuvieron serios problemas. Peores de lo habitual. Miguel me llamó muy angustiado y me dijo que acababan de pelearse a gritos. Y que habían estado a punto de irse a los golpes. Por lo que... ¿Qué es el terror nocturno? Son como pesadillas. Pero a un nivel estúpido. O sea... En tu subconsciente a la hora en la que estás soñando. El terror nocturno no te deja diferenciar entre si estás soñando o estás despierto. Llega a ser un tipo de sonambulismo. En el cual te levantas y tu pesadilla sigue. O sea, estás despierto y tu pesadilla sigue, güey. Es eso el terror nocturno. Que necesitaba un lugar donde alojarse un par de días. Le dije que no había problema. Que podía dormir en un mueble de mi apartamento. Es de la verga. Por algunas noches. Cuando llegó, traté de insistir. Ya te digo, ¿cómo sabes? Tengo terror nocturno de vez en cuando. Bueno, ya no me ha dado hace como dos años. Entonces... Para obtener más detalles sobre la pelea y por qué había sucedido. Pero no me dijo nada. Al ver que no quería compartir información personal como esa. Decidí respetar su decisión. Yo se los he dicho, güey. Yo se los he dicho. Yo hasta la fecha de las pesadillas que más me acuerdo. Y que no sé. Eric, déjalo en... Sin diez minutos, por favor. De las pesadillas que más me acuerdo. Y no sé hasta la fecha. Si fue real. O me lo imaginé. O fue terror nocturno. Yo estaba amarrado a mi cama. Amarrado así literalmente a mi cama. Y yo tenía una televisión. O sea, yo tenía una televisión así grande. Y yo estaba amarrado en mi cama sudando. Sudando y llorando así bien culero. Y en esa televisión se veía mi chat. Cómo se estaban... Me estaban haciendo mierda. Poniéndome comentarios muy culeros. Riéndose de mí y de todo. Y al mismo tiempo todo a mi alrededor se veía negro. Veía el chat de este lado grande. De este lado también lo tenía enfrente. Así me daba una ansiedad horrible. Y estaba amarrado. Y lloraba y gritaba. Y no me podía levantar ni nada. Y no sé si fue real. O no. Esa alucinación. O esa pesadilla. No sé si fue alucinación o pesadilla. Porque me acuerdo perfecto. En el momento en el que entró mi abuelita a mi cuarto. Y me dice. Hijo, bájate a comer. ¿Estás bien? Y yo. Y me acuerdo perfecto. Porque bajé. Y le pregunté. Abuelita, ¿tú me preguntaste esto? Sí, hijo. De hecho, bajaste luego, luego. Y yo no me acordaba que había bajado a comer. Entonces sí. Esa. Lo más. Dejó su mochila llena de ropa en la esquina de la sala. Vio televisión. Y jugó FIFA a mi PlayStation durante la mayor parte del día y la noche. Salí un rato con él. Pero yo también tenía otras cosas que hacer. Estuvo bueno este directo. Cuando llegué a casa, Miguel estaba dormido en el sofá debajo de una manta. Pasé junto a él en silencio y me alisté para dormir. Me desperté después de un rato sintiendo mucha sed y la botella de agua que tenía al lado de mi cama estaba vacía. Así que en silencio crucé la sala para ir a la cocina. Cuando pasé por el sofá, noté que Miguel no estaba en él. Pero como su bolso todavía seguía en la esquina de la habitación, me di cuenta de que no se había ido y pensé que estaría en el baño. De cualquier manera, no lo busqué y regresé a mi habitación, dejando la puerta entreabierta. Sin embargo, pasó mucho tiempo sin que escuchara a Miguel regresar del baño o simplemente acostarse en el sofá. Así que volví a levantarme para buscarlo porque estaba preocupado. Pero al levantarme, comencé a escuchar sonidos raros parecidos a los que hace un roedor. Miré alrededor de la habitación oscura y solo entonces me di cuenta de que Miguel estaba parado en la esquina de mi dormitorio, con los brazos extendidos a los costados. Pegué un grito. Sí, incluso en la oscuridad de la habitación, pude darme cuenta de que era Miguel. Claro, güey. Le tiré mi almohada y le grité, ¿qué diablos estás haciendo? Se sobresaltó y dejó de hacer los sonidos raros. Luego salió de mi habitación caminando de forma rígida y atemorizante. Güey, es que eso es lo que pasa con el terror nocturno, te digo, es un tipo de sonambulismo. Lo escuché cayendo en el sofá. Salí a la sala para tratar de hablar con él, pero no respondió. Me di cuenta de que debió haber estado sonámbulo. A la mañana siguiente le hablé sobre lo sucedido y me dijo que no recordaba nada. Le pregunté si era sonámbulo, dijo que no, o al menos que él no supiera. Pero aparte de eso, el día fue bastante normal. Charlamos y pasamos un rato en la sala. Luego tuve que salir a hacer algunas compras. Esa noche también se quedó en mi casa. Una vez más, me desperté en medio de la noche. Esta vez no tenía sed, así que no sé qué me despertó. Pero por curiosidad me levanté para ver si Miguel estaba en el sofá. No estaba. No estaba en el baño ni en la cocina, ni parecía estar en mi habitación. Volví a meterme a la cama. Intenté enviarle un mensaje de texto a su teléfono, pero no le llegó. Parecía estar apagado. Grité su nombre otra vez y luego escuché ese inquietante sonido de nuevo. Fui hasta el armario donde provenía el ruido y vi a través de la pequeña apertura. La cara de Miguel apareció en la oscuridad, asomándose por la puerta con las manos sobre su boca. Le grité a todo volumen para sacarlo de mi armario. No escuchó. Imaginé que estaba sonámbulo otra vez. Abrí completamente el clóset, lo agarré al brazo y tiré de él para sacarlo del armario. Pero mientras lo hacía, vi un gran cuchillo en su mano. ¡No mames! ¡No te pases de pendejo! ¡Miguel hacía tacos de sonámbulo! ¡Guau! ¿Por qué lo despertaste? Al ver su cara inexpresiva, corrí al baño y me encerré. Pensé en llamar a la policía, pero no lo hice. Un talento. Esperé hasta que lo escuché regresar al sofá. Luego corrí a mi habitación y cerré la puerta. No entendía cómo el sonambulismo podía escalar a un nivel que lo hiciera usar armas. No mames, güey. Si nunca les ha tocado una experiencia con un sonámbulo. A la verga, a la verga. No me acuerdo bien quién era, pero en algún momento me fui a quedar a una de estas haciendas viejitas de los pueblos de por aquí en México. Y sí me tocó ver la experiencia de una morra de, no sé, yo tendría como 10 años. Esa morra tendría como 15, 16. Y la morra era, ¡ah, ya me acordé, güey! Híjole, es que no puedo hablar mucho de este tema porque no me incumbe mucho. El chiste, la escuela donde trabajaba mi mamá anteriormente hace mucho tiempo, era una escuela más o menos para niños fresas, ¿no? Entonces los llevaban mucho de viaje a varios lados. Y nos tocó ir a San Miguel Allende, San Miguel Regla de estos pueblos. Y, este, muy bonitos y preciosos. Pero una de las alumnas era, era sonámbula. Y estuvo de la verga porque resulta ser que la encontró, la persona que cuida la entrada del hotel, la encontró pidiendo un taxi, güey. Pero la encontró pidiendo un taxi de que, o sea, en el cambio de turno, así a las 6 de la mañana, la encontró allí pidiendo un taxi, güey. Y le, ¡eh, ey, ey! Porque ya había visto a los alumnos y así. ¡Ey, ey, ey! Ven, ven, ven para acá, ven para acá. Y ella, así, así, quieta, quieta, quieta. Y ahí fue cuando todo el mundo se levantó, bajamos y vimos a la chava que la iban trayendo así con los ojos abiertos. Y así, güey, y ahí está, pidiendo taxi así. Sonámbula, güey. No mames, si no lo hubiera encontrado, a la verga, a la verga, güey, a la verga. Era muy extraño. Acostado en mi cama a las 3 de la madrugada, le envié mensajes a su anterior compañero de cuarto, diciéndole lo que acababa de pasar. Y preguntándole... No te doy miedo un chingo, yo tenía 10 años y no entendía y todo el mundo... No mames, ¿ya viste lo que le pasó a Rosa María? O sea, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. ...que había sucedido entre los dos. No respondió hasta la mañana siguiente. Me desperté con tres largos mensajes de su compañero. En resumen, me dijo que Miguel era... A la verga, mi mamá habla dormida. Eso no tiene nada de malo, güey. No es mamada. Jay, mi novia, tiene conversaciones conmigo cuando yo estoy dormido. Me sentí como... Uy, eso no es nada. Yo tengo conversaciones cuando estoy dormido. Uy, eso no es nada. Este... No, güey. Jay tiene así conversaciones conmigo de que yo, no sé, digo... Ah, sí, mi amor. Y me dice... Ella solita me empieza a platicar así de... ¿Estás bien, mi amor? Y yo... Sí, nomás quiero un poquito de agua. O sí, pero... Si me la puedes calentar... O sea, Jay tiene así cotorrea conmigo y todo, 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 muy cabrón. Era un loco enfermo que necesitaba ayuda... Y que había entrado en su habitación con un cuchillo la última noche que estuvo allí... Y estuvo parado al pie de su cama hasta que pudo derribarlo. Dijo además que Miguel afirmó que era sonámbulo, pero no le creyó. Esto hizo que todo fuera un más aterrador, porque... Güey, tu psicóloga es muy buena para mantenerte fuera de la locura. Muy buena, la verdad. Miguel me había dicho que no era sonámbulo, que no lo sabía. Le pedí a Miguel que se fuera ese día por lo que había sucedido. Y así lo hizo. Creo que regresó a casa de su madre. No mames. Si la mamá... No, Miguel, vete. Vete, hijo. ¿Qué pasó con tu amigo, el que te recibió en la casa? Él y yo todavía no seguimos en las redes sociales. Pero después de eso decidí tomar un poco de distancia. ¿Por? Todavía no sé qué pensar de él. O del hecho de que entró con un cuchillo a la habitación de más de una persona. Sí da un chingo de miedo. Sí da un chingo de miedo. Pero la neta, güey. Pues pobrecillo del amigo. Que el vato tenía terrores nocturnos, depresión y demás. Zona en medio de la noche. Número 1. Esta es una historia muy personal y perturbadora. No estoy seguro de por qué elijo compartirla en internet. Pero aquí va. No tengo muchos amigos. Hasta hace poco tuve un amigo llamado Andrés, a quien consideré mi mejor amigo por un tiempo. Lo conocí en una de mis clases de la universidad. Nos llevábamos bien, principalmente porque siempre nos copiábamos en los exámenes y nos ayudábamos en las tareas. Eventualmente comenzamos a salir después de clases y tarde o temprano empecé a contarle cosas personales que no le confiaba a otras personas. El hecho de que me sintiera cómodo con él no significaba que lo viera como un tipo genuino o de grandes cualidades. Era alguien con quien pasar un buen rato. Hubo una noche que no tenía planes, así que lo contacté y él sugirió que fuéramos a uno de los bares de la ciudad. Decidí que iríamos en mi carro, pues no planeaba beber demasiado. Sin embargo, esa noche por alguna razón, él decidió embriagarse y empezó a pedir tragos y a mezclar bebida. Yo, 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 si algún día salen conmigo, me ven en algún lugar, yo... A ver, me traes otras cuatro cubas y a ver, me traes un mezcal, un tequila y a ver qué será bueno. Y el mesero, oiga caballeros, que todavía no sacaba esos tres cocteles. Y de paso, veme trayendo un churro de mota, pendejo. O sea, no soy grosero, obviamente, pero me explico, sí soy, sí soy. Yo tuve suficiente con un par de copas, así que podía conducir. Andrés estaba tan borracho que se acercaba a cualquier chica y se comportaba de una forma tan ridícula que me hacía avergonzar. En un momento tuve que disculparme... Como que no eres grosero. Yo puedo ser grosero con mucha gente, la neta, y soy mucho decir groserías. Pero como tal, ser grosero de no tener educación y mucho menos con un mesero, en la perra vida me vas a ver hacer eso. En la perra vida, güey. En la perra vida. Sí, exacto. Una cosa es decir groserías y otra cosa es ser grosero, güey. La verdad. O sea, es muy diferente que sepas en qué momento decir, ¡Ah, no mames! ¡Ah, qué verga! ¡Ah, qué tal! Una cosa es que en tales momentos lo digas, y otra cosa es que seas un Bill nefastito de mierda. Es muy diferente. Muy, muy diferente. Para llevarlo de regreso a su casa. En realidad, nunca antes había estado dentro de su apartamento. Estará la primera vez. Lo acompañé adentro y lo acosté en su sofá, donde instantáneamente cayó rendido. Dejó caer el teléfono de su mano hasta el suelo, pero no se inmutó. Estaba en otro planeta. Su teléfono seguía encendido y desbloqueado. Sinceramente, siempre me había preguntado en qué diablos trabajaba Andrés, teniendo en cuenta que todo el tiempo parecía dispuesto a gastar dinero, pero nunca hablaba de trabajo. Ok. En un mundo perfecto, no debía haber hecho esto, pero tomé su teléfono y comenzó a revisar las imágenes de su cámara. No, ¿por qué? ¿Por qué? No sé que esperaba encontrar. Sí, no. Honestamente, solo estaba curioseando, pero lo hice porque a menudo pensaba que Andrés ocultaba algunas cosas. Su cámara estaba llena de basura, como capturase pantalla de mensajes, de sitios web y un montón de selfies. Ok. Así que fui a la sección de álbumes y encontré este álbum sospechoso titulado Chicas. Lo abrí esperando a encontrar desnudos o fotos triple X, pero no, fue mucho peor. Lo que encontré fueron fotos de mujeres atadas a una cama. En muchas de las imágenes, las mujeres estaban medio dormidas. ¡A la mierda! No entraré en ningún detalle gráfico, pero las imágenes eran inquietantes. Al principio pensé que tal vez eran de internet, pero me fijé en la cubierta azul de la cama. No, era su cama. Fui a la habitación de Andrés y encendí la luz. ¡Vete a la mierda! Y entonces vi la colcha azul. ¡Vete a la mierda! Sacué mi cabeza con disgusto, porque en realidad no... ¡Y me fui corriendo, no mames! ... tenía idea de cómo sentirme. Me envié un par de fotos a mi celular y luego borré los mensajes de texto de su teléfono. Dejé su celular en el suelo junto a él y me fui. Al día siguiente, me envié un mensaje de texto. Sé que entraste en mi habitación. Tenemos que hablar ahora. Luego dijo, si viste alguna foto, eran solo bromas. Lo ignoré. No tengo idea cómo supo que había visto las fotos o que estuve en su habitación. La noche siguiente vino a mi puerta y tocó el timbre como 30 veces. ¡Vete a la mierda! Lo ignoré, pero horas más tarde, cuando estaba tratando de dormir, escuché que lanzaban piedras a mi ventana. ¡No mames, güey! Era Andrés afuera llamándome. Si a huevo tenía cámaras del vato. Momentos después, intentó abrir una de mis ventanas. Fue entonces cuando tomé mi teléfono. Lo llamé y le grité que simplemente me dejara en paz o iba a llamar a la policía. Luego colgué. No me envió mensajes ni me volvió a llamar. ¡Verga, güey! Todavía tengo esas fotos en mi teléfono y realmente me pregunto qué debo hacer o cómo debo proceder. Si realmente sabe que hay esas fotos. No sé si me atacará, si tiene la oportunidad o si se mudará o qué. Pero en este mismo momento, temo por mi seguridad. ¡Verga, qué puto miedo, güey! ¿Y Andrés viendo este video? ¡Ah! ¡Con que no sabes todavía! ¡Con que todavía las tienes! No, que de la verga, man.